¿Qué carrera estudió usted? Yo creo que aunque yo piense distinto, aunque las personas pensemos distinto y no estemos de acuerdo al gobierno de turno, tenemos derecho de participar en el Estado. Ni siquiera me lo comunicaron a mí, a mí nada más me llamaron a decirme que se me cancelaba y ya, un trato muy desobligante. Se comunicaron directamente con la universidad y les indicaron a ellos que había sido por eso. Y me parece muy grave el presidente que se siente, que se está sentando en este momento, que tenga que estar de acuerdo con el gobierno para participar de él.